Con el mejor espacio interior de su clase y un diseño creativo, el Hyundai Accent 2016 le da grandes cosas en un paquete pequeño. Con sus 111.3 pies cúbicos de espacio y asientos de segunda fila que se doblan, la carga y descarga es más fácil que nunca. No importa si estás transportando amigos o carga, el Accent le da más espacio que cualquier otro de los vehículos subcompactos. Además, con sus 38 millas por galón en carretera, el Accent le da una mejor economía de combustible que la competencia. El sistema de gestión de estabilidad del vehículo del Accent le ofrece seguridad por todas las partes a través de la combinación de la dirección asistida electrónica con control electrónico de estabilidad y control de tracción. Y con 6 bolsas de aire estándar, usted estará manejando con total tranquilidad. Cuando se trata de tecnología, el Accent es más inteligente que el resto. Con sus controles montados en el volante y sistema de teléfono y Bluetooth integrados, usted obtiene una experiencia de conducción que es más manos libres y conveniente. Obtenga todo lo que necesita y más en un vehículo subcompacto con el Hyundai Accent 2016. Visita Quiero Hyundai o Sarasota hoy mismo.